...al senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senador presidente. Esta reforma fiscal solo está pensada en recaudar más, sin importar lo que le pase a las familias ni a la economía mexicana, especialmente a los que menos ganan. Limitan la deducción que hacen las empresas de las prestaciones de previsión social. Lo que significa es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país, que son las que más empleo dan, tendrán que integrarlas al sueldo de los trabajadores que menos ganan, y lo que están haciendo en realidad es aumentarle el impuesto a los trabajadores menos favorecidos, especialmente a los de salario mínimo, que son los que más prestaciones reciben. El campo mexicano le están propinando un terrible golpe. Todas las sociedades de producción rural formadas por pequeños propietarios y ejidatarios que habían logrado organizarse para producir, les aumentan un 7% de impuestos sobre la renta en los dividendos. Adicionalmente, les eliminan las facilidades administrativas y la deducción de los terrenos dedicados a fines agrícolas y ganaderos. Eliminan la deducción inmediata de los activos. Les imponen nuevos impuestos al diésel y a la gasolina que utilizan para producir. Les limitan la deducibilidad de las prestaciones que se pagan a los trabajadores del campo. Graban los pesticidas hasta un 9% con un nuevo impuesto. Y los pagos de los impuestos ahora para la gente del campo serán mensuales, no semestrales. Pero en el campo la producción es estacional, por temporada, por cosecha. ¿Cómo harán los productores para pagar sus impuestos cuando no tienen ingresos antes de las cosechas? ¿Cuándo tienen además que hacer todos los gastos? Claramente, el señor Videgaray, el único campo que conoce es el de golf. Y no le da crédito a la gente del campo, pero eso sí, pide prestado y mucho dinero. Será esta reforma un golpe terrible para los estados como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y desde luego Michoacán, que es el principal productor agrícola del país. Encima de los graves problemas de seguridad, desempleo, gobernabilidad, le dan a Michoacán la puntilla con esta reforma. Esta carga será difícil de llevar por los productores agropecuarios. Inevitablemente subirá el precio de la canasta básica. Los productos como el frijol, el maíz, la tortilla, el huevo y la carne subirán de precio. Con este golpe van a hundir en la masa absoluta de las miserias a los más desprotegidos. Pero eso sí, les ponen nuevos impuestos a los refrescos. No vaya a ser que suban de peso los más pobres. Mira qué considerados. A industrias como la siderurgia les aumentan sus tres principales insumos. El mineral con un 7.5%. Los combustibles como el gas natural, el diésel y el carbón hasta 27 pesos por tonelada. Les disminuyen las deducciones. Y por otra parte, les aumentan el impuesto sobre la renta. Eso significará la pérdida de cientos o miles de empleos en lugares como Ciudad Lázaro Cárdenas, que su actividad económica principal es la producción de acero. En el sector de turismo, al turismo internacional le cobran el 16% de IVA. Al turismo nacional, si se desplacen auto, le aumentan el precio de la gasolina y le ponen un nuevo impuesto de más de 10 centavos que se suma al gasolinazo. Y si no tienen coche, entonces el 16% del IVA en el transporte de autobuses. Esta es una reforma que sólo piensa en la recaudación. Sólo piensa en la caja de hacienda. Y se olvida que detrás de eso hay una economía que debe caminar para que paguen impuestos. En vez de eso, están depredando sectores enteros en su afán recaudatorio. Y así, les suben los impuestos al que tiene coche y al que no tiene. Al que da el empleo y al que es empleado. Al que tiene maquila y al que produce para producción nacional. Al repeco y al gran contribuyente. Al que vive en la frontera y al que no también. Al que tiene perro, al que tiene gato y al que más cachicle. Esta reforma, senadoras y senadores, fue hecha por un cajero. No por un economista. No le hagan ese daño a este país. Gracias. Gracias, senador Salvador Vega Casillas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Muchas gracias, con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Gracias, señor presidente. Hemos insistido, y qué bueno que hoy un número importantísimo de senadores está rescatando la dignidad del parlamento y su esencia. No importa que nos tardemos días enteros debatiendo los temas a profundidad, para eso nos contrató el pueblo, para que discutamos, debatamos con argumentos y no únicamente levantemos el dedo por instrucción de alguien. El debate parlamentario es necesario, y hoy lo estamos comprobando. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la eficiencia de un gobierno se mide a partir del estado de bienestar que le genera a sus gobernados. Si no hay comida en la mesa de los gobernados, para que coman tres veces al día de manera suficiente y sana, todos los demás son discursos, y el gobierno que no consigue esto es un gobierno fallido. Los impuestos, algunos los satisfacen porque ven la posibilidad de que el país tenga recursos para resolver los problemas más urgentes, como es el ataque a la pobreza, como es elevar el nivel de educación, como es conseguir la salud universal, como es mejorar las tasas de empleo, como es la erradicación de la inseguridad, como es limpiar el agua, la tierra y el aire, como es el combate a la corrupción, como es la producción de alimentos y como es el desarrollo del campo. Para otros, están preocupados porque sus pingües ganancias se van a ver afectadas al grabar aspectos que no se habían grabado en otros momentos y en donde efectivamente el costo del ingreso del país se le cargaba a los que menos tienen. Hemos visto cómo se transforman las situaciones políticas en este país. Al partido de la revolución democrática, en un tiempo se nos acusaba que estábamos en contra de todo y a favor de nada, y hoy lo podemos demostrar que somos un partido no solamente maduro, somos un partido que piensa en el país y somos un partido 100% propositivo. Yo le preguntaría a aquellos que están planteando que todo está mal, que le vende malo que esta reforma hacendaria no lleve grabado el IVA para medicinas y alimentos. ¿Dónde está lo malo si se ha eliminado el IVA para colegiaturas? ¿Dónde está lo malo si se ha eliminado el IVA para el tema de la renta de los créditos hipotecarios en materia inmobiliaria? ¿Dónde está lo malo si hoy se van a agravar, a lo mejor no con lo que quisiéramos, pero estamos empezando las ganancias de las minas? ¿Dónde está lo malo si se van a agravar las actividades bursátiles? ¿Dónde está lo malo si se va a hacer que los que más ganan también más paguen? Es importante que reflexionemos con seriedad, que reflexionemos con mucha responsabilidad y no vengamos aquí, lo digo con mucho respeto, a hacer uso de lo que segrega nuestro hígado y solamente ofendamos sin ninguna justificación. La lucha de la izquierda ha planteado desde nuestro nacimiento que por el bien de todos tenemos que favorecer a los más pobres. Estamos en eso, por eso coincidimos con los argumentos de que en esta reforma hacendaria no todo es malo. No todo es malo y hemos planteado situaciones que son muy favorables para el pueblo de México y especialmente para los que menos tienen. Hay situaciones que perjudican, sí las hay. Hoy el país está convulsionado, sobre todo con el tema de los repecos. Hemos visto desfilar aquí en el Senado a cientos de pequeños comerciantes que están buscando cómo les ayudamos para eliminar esta situación de agregarse al nuevo régimen del impuesto sobre la renta y pagan solamente una cuota como históricamente lo venían haciendo. Son temas que se tienen que revisar porque no podemos quitar el empleo a los que están en la formalidad y que están haciendo un esfuerzo por cooperar para que el ingreso del país se vea favorecido y con esto el apoyo a los que menos tienen también se dé. No podemos castigar a las refresqueras como Pascual, que son cooperativas que han luchado históricamente por sobrevivir produciendo bebidas sanas. La Coca-Cola seguramente no va a quebrar si se le cobra uno o dos pesos porque son multimillonarios, pero estamos poniendo en riesgo la planta productiva de cooperativas como la Pascual. En conclusión, compañeros, esta reforma fiscal tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo sinceramente deseo que se imponga la racionalidad política y la búsqueda del bienestar de nuestro pueblo y a la hora de votar se imponga la conciencia del legislador por sobre cualquier otra situación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias. Como hemos hablado tanto, tengo que usar otro tipo de trucos para convencerlos, ¿no? Bueno, esta es la línea en Tijuana. No se escucha, señor senador. Le pido que tome el micrófono. Día y noche, este es el tráfico en la línea de Tijuana. Y ahí también está otra de los que cruzan a pie. Y saben una cosa, esta es la antigua, ¿eh? Y hay una nueva, el doble. En Tijuana, en Baja California, pasan 10 millones de carros al año y 8 millones de peatones. Esa es la competencia. Me gustaría que hubiera una línea de estas a la salida de Toluca o Cuernavaca. A ver qué dirían los comerciantes y vendedores de la Ciudad de México cuando estuvieran compitiendo con el mercado, con la potencia más fuerte en comercio que es Estados Unidos, y sobre todo el estado de Baja California. Eso es lo que pasa. Se drena el dinero cuando allá es más barato. Bueno, quieren cambiar el IVA y quieren en toda la frontera tener un ingreso nuevo por 15 mil millones de pesos. ¿Saben una cosa? A Baja California le van a tocar 4 mil 900, de los cuales nos van a regresar 90, nada más, porque este gobierno es como un hoyo negro, todo lo concentra. ¿Saben qué vamos a perder? 22 mil 500 empleos, no, 22 mil 500 millones de pesos, o sea, más de lo que van a colectar en toda la frontera, y 35 mil empleos. Pero también otra cosa, somos los que más tributamos con IVA, en todo el país per cápita, y de la base grabada tenemos el 27.2, o sea, Baja California sí trabaja y sí coopera con el país. Yo fui el primero en anunciar esta situación del IVA hace más de un año, y me firmaron muchos senadores, algunos del PRI también, no los voy a mencionar porque, pues digo, no se vale descobijar, pero si no me creen, ahí están en los debates, precisamente los nombres de estas personas, ¿no? Aparte esta situación ataca a la maquiladora, y ya hablaron mucho de todo lo que va a suceder con la maquiladora. Señores, pero no se olviden que hay competencia, no seamos miopes, Cuba abrirá zona económica especial, ¿sabían esto? Raúl Castro, presidente de Cuba, firmó la ley 313, en que va a crear una zona económica especial en el puerto de Mariel. Ahí los extranjeros pueden ser del 100% dueños, y que dan excesos de impuestos, por utilidad de fuerza laboral, impuestos por propiedad, y ventas locales. Señores, los cubanos están viendo también esta oportunidad, y saben una cosa, están a tiro de piedra de Florida, ¿eh? Entonces, nosotros, ahuyentando la gallina de los huevos de oro, y los cubanos recibiéndola, ¿eh? O sea, muy socialistas y muy comunistas, pero se les está quitando los tarugos, ¿eh? Y saben que están, dentro de un comercio mundial, y aunque se rían, y si se baja la maquiladora, van a ver lo que va a pasar. Aparte, ha costado 40 años, señores, 40 años este esfuerzo. Entonces, señores, por favor, no matemos la gallina de los huevos de oro. Los impuestos sobre las personas van a llegar hasta el 35%. Fíjense, entonces, la gente va a pagar impuestos, en vez de tener dinero para ahorrar y para gastar, y con el gasto se crean trabajos, con el gasto se crean trabajos, y saben una cosa, no les van a subir el sueldo, porque están en una situación de competencia. Entonces, no es fácil subir los sueldos, cuando hay, está para abajo la economía, y cuando hay competencia. Entonces, las cosas que se van a crear, es que ya no van a gastar en carros, ya no van a gastar en esto, ya no van a gastar en esto otro, y esos productos que iban a comprar, que ya no se van a comprar, ya no se van a fabricar, y va a haber desempleo. ¿Y saben quién se lo va a llevar? El gobierno, el gobierno que es el peor administrador que existe, de ese dinero que se van a llevar, a lo mucho en obra, y en situaciones de infraestructura, van a gastar a lo mucho el 10%, de hecho están pidiendo dinero, dinero a montones, precisamente porque creen que les va a faltar. Yo prefiero dárselo a la gente, que dárselo al gobierno. Y les voy a decir una cosa, aquí se habla mucho de trabajadores, y los trabajadores para aquí, y los trabajadores para allá, pero muy pocos de ustedes tienen trabajadores. Yo sí tengo muchos trabajadores, yo soy un empresario, no de esos que tiene las grandes empresas, ni que tiene tampoco conuncias especiales, ni lobbies aquí en el Senado, y tampoco entro a fuga proa, pero soy del 80% que mueve la economía de este país. Eso es lo que importa, y a mí me importan más mis empleados, y mis trabajadores, que a muchos de ustedes que retóricamente están diciendo, que están muy preocupados por ellos, porque yo sí los tengo, yo sí tengo trabajadores. Y cada semana, o cada 15 días, sé lo que es una nómina, y sé lo que es tener que esforzarse para tener trabajo, para poder pagar. Eso es una gran distinción, que yo, que soy empresario, nunca lo voy a negar. Ahora, ¿saben una cosa? Esta también nos va a afectar a nosotros, porque ahora vamos a pagar 35% de impuestos, porque aquí no nos pagan 120 mil pesos, nos pagan más, pero nos quitan ya los impuestos. Entonces, yo lo que no quiero es que después, digamos, hay que subir más para que quede el neto, porque aquí en el Senado, pues hay dinero de más. En una empresa no les van a subir el sueldo, aquí a nosotros a lo mejor no lo suben, porque aquí en el gobierno, los límites no hay. Y también les voy a decir una cosa, tenemos muchas prestaciones, los lonchecitos que nos comemos ahí abajo, y todo eso, eso no lo pagamos. Señor Senador, le ruego que concluya su intervención, gracias. Y a los empleados, queremos quitarles esos beneficios, oigan, seamos congruentes, por favor. Yo les digo, aquí vivimos en un mundo ficticio, lo que yo sí les digo es de que, cuidado con lo que estamos haciendo, yo estoy contra el IVA en la frontera, porque le van a dar un golpe a la zona más, con más futuro que tiene el país. Es la zona estratégica más importante, métanse eso precisamente en la cabeza. Y por otro lado, también, que no les quiten los beneficios a los trabajadores. Muchas gracias. Gracias Senador Víctor Hermosillo y Celada. A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente, compañeros. Estamos aquí en una semana de la demagogia y de la manipulación de la realidad. Aquí ahora los patos le quieren tirar a las escopetas. México es un país de contrastes. Tenemos al hombre más rico del mundo y también 53 millones de mexicanos en pobreza. Este es uno de los aspectos que tiene nuestro país. La tributación debe servir como un medio para hacer un reparto justo de la riqueza. Y ahora aquí pareciera que una golondrina quiere hacer verano o decirnos que aclararles que el hábito no hace al monje, compañeros. Una posición política coyuntural no hace que de repente cambiemos todo un ejercicio de una política generada durante años, cuando menos los últimos 12 años. ¿Dónde quedan los 13 millones de pobres que dejó la administración pasada? En esa preocupación que tienen por los trabajadores, por los más desprotegidos. ¿Quién provocó que el kilo de la tortilla en el 2006 estaba a tres pesos y ahora de repente nos lo pusieron a ocho pesos? ¿Y saben por qué? Por la especulación que hicieron los monopolios de la industria del maíz. Y fue un acto que se denunció y no se castigó. Y ahí había que atender a los más marginados y no se atendió a los que menos tienen. ¿Quién retiró el subsidio de la leche de liconza en el 2006 que estaba a tres pesos y que le quitaron el subsidio de 50 centavos? Nos lo dejaron a 3.50 para encarecer más el ingreso, empobrecer más el ingreso de los mexicanos que menos tienen. Hubo momentos en que le pedimos a los legisladores de acción nacional que eran mayoría en la Cámara de Diputados en el 86 que asumieran esa responsabilidad y que no hicieran que los trabajadores tuvieran que pagar sus propias pensiones con la modificación a la ley del Issste. y sin embargo fue un muro de sordera para poder entender este tema y ahora son los trabajadores que tienen que hacerse cargo de su propia jubilación y el ahorro para su retiro. Se habla mucho de esto de los defensas de los trabajadores y se están desgarrando las vestiduras creyendo que con ese traje de oveja vamos a creer que el lobo ahora ha llegado de manera diferente. Yo preguntaría ¿Quién provocó el aumento en los precios de la gasolina? ¿Qué administración? ¿Quiénes fueron los avales? No hay diferencia en la política neoliberal de los periodistas y de los panistas porque este es resultado de ellos. Del 87 al 2012 el salario ha perdido un 83.26% Hemos tenido esa pérdida de poder de compra en el salario y aquí estamos defendiendo a los que menos tienen cuando hemos revisado la política salarial de este país para enfrentar en verdad la defensa de los que menos tienen quienes se han opuesto permanentemente a la revisión del tratado de libre comercio en el capítulo agropecuario con quienes nos hemos topado para enfrentar una revisión y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo ¿Quién ha impulsado una política de aliento de las importaciones de granos y alimentos que llevamos más de 5 mil millones de dólares gastados en este rubro de importación de granos y ha derrumbado de alguna manera la producción nacional? ¿Quiénes han sido los que han generado la falta de empleo y hemos tenido tasas del 4.9% del desempleo? El PRI y el PAN compañeros han sido los mismos son los mismos ahora se trata uno al otro de limpiar y justificar con sus acciones pero son los mismos las políticas del subsidio las han utilizado para el proteccionismo empresarial y han sido siempre esta política la de alentar la evasión fiscal y las devoluciones de impuestos veíamos que en los últimos 10 años le han regresado a las empresas cerca de 1 billón 600 mil millones de pesos en las devoluciones de impuestos a los grandes empresarios se ha amenazado con cierre de empresas con despido de trabajadores y lo único que tenemos son mexicanos migrando fuera del país porque aquí no han encontrado condiciones de ingreso para vivir mejor eso es lo que hemos visto hemos tenido siempre una planta empresarial que está acostumbrada siempre a ganar no entregan reparto de utilidades a los trabajadores y muchas de las veces prefieren declararse en quiebra antes de atender compromisos ahí está el caso de Mexicana se preocupan por los obreros aquí se despidieron se mandaron a la calle a 44 mil trabajadores del ESME y ahí hubo familias que se afectaron en su ingreso y nadie sacó la cara por ellos y se negaron sistemáticamente a encontrar una salida jurídica a ese tema y son los mismos del PRI y del PAN o sea no hay diferencia compañeros porque han querido aquí limpiarse demagógicamente la cara con que han sido unos y otros los que ha dejado bien este país ahí están los resultados ayer aquí se hacía un concurso de macroeconomía pero todos los elementos que rescatamos de la política en donde se refleja el bienestar a los que somos del pueblo los que vemos como el ingreso no se nos mejora son los que ahora estamos reclamando también una política redistributiva que haga posible que haya programas sociales para combatir las desigualdades y esa motivación es la que nos lleva a reclamar que se apliquen una reforma tributaria que grave más a los que más tienen ya basta miren en el 70 con López Portillo se hizo la primera o la última reforma fiscal y se planteó el IVA y ahí hubo como hoy un desgarre de vestiduras porque se iban a ir los empresarios porque se iba a derrumbar la planta productiva del país y porque empezaron a chantajear porque estaban acostumbrados a no pagar impuestos compañeros no pasó nada este país aquí siguen aquellas empresas que estaban chantajeando por eso pedimos que el presupuesto sirva como una inversión para generar educación para los jóvenes de nuestro país que futuro queremos para nuestros jóvenes que sigan engrosando las pilas de la delincuencia y que sigan siendo los ninis que descalifican los intelectuales porque no tienen empleo ni oportunidad de estudio eso es lo que estamos buscando para nuestros jóvenes queremos tener personas que sigan muriendo por falta de atención médica como pasó en Chihuahua como pasó en Oaxaca como han pasado en muchos lugares o queremos destinar recursos para atender la salud y para las enfermedades que son atendibles puedan destinarse recursos de la salud en esa materia voy a terminar compañero voy a abreviar y yo terminaría diciéndoles compañeros senadores que si aquí hay coincidencias en temas hagamos en verdad un ejercicio político democrático y planteemos en serio transformaciones para que este país cambie cambiemos la política social hagamos juntos un esfuerzo convoquémonos como fuerzas políticas responsables para que en este país logremos cambiar las condiciones de adversidad que tenemos el panorama no es promisorio para el crecimiento en la economía hagamos el esfuerzo de empujar una política que transforme en verdad a nuestro país por eso compañeros yo vengo aquí responsablemente a dar la cara no a asumir una posición coyuntural y a decirles que voy a votar a favor de esta reforma una posición de desa de desa hasta hasta hasta